Dulce en acción. Bueno, estamos aquí, ábrete, sesamo, estamos aquí ensayando la obra. Es nuestro escenario el día de hoy. Aquí acampando. ¡Qué belleza! ¿Qué haríamos sin los filtritos en Instagram, verdad? Por fin estoy llegando a mi casa. ¡Qué milagro! Después de tanto tráfico. Terminando todas las cosas que tenía que hacer el día de hoy. Más bien el día de ayer, para ser exactos. Y hora de hacer la maleta. ¿Les gusta hacer maletas? Mi primera comida del día. Bien, gracias. Primera comida del día sábado, porque el viernes nunca comí. Me comí una bolsita de papas. Y es lo único. Pero no importa, ahí da la dieta. Hora de comida. ¿Qué opinas de nuestra comida, Lele? Solo es un aperitivo y ahorita pedimos lo fuerte. Es bueno para la dieta, yo digo. ¡Gordazo! Aunque nos vayan a decir que no somos bienvenidas para abordar, vamos a abordar. ¿No piensas que ir? Ya que formadas. Bien formadas. Bueno, sí, fuimos bienvenidas. No nos corrieron. La vamos a abordar. ¡Merida! ¡Ahí vamos! La vida sin audífonos es muy difícil. Sobre todo en el avión. Mi amiga nada más no para de trabajar. Estamos haciendo una cirugía de pestaña de... ¿Qué haces tú, loca? ¿Qué haces tú, loca? ¿Qué haces tú, loca? Yo lo pongo, yo lo pongo para abajo. ¿Qué haces tú, loca? ¡Ay, huevo! Para la dieta. Y Lenny, ¿no que no tenías hambre? Eso no es para picar como en la hora de la comida. Y ¿por qué no, Irina va a probar la lengua? ¿Qué tal, Irina? ¿Qué tal la lengua? Muy bien, muy bien. Bueno, ya estoy lista para el carnaval. Nos vemos en un ratito ya, en unos 40 minutos. Los veo por allá. No falten. Ya estamos aquí. ¡Miren! ¡Qué belleza! Que todavía están en su plaza. ¡Vengan, sé! ¡Que aquí no me espero! ¡Estamos aquí en el carnaval! Muchísimas gracias a toda la gente de Mérida por venir al carnaval. De verdad, nos la pasamos increíble. Bailamos, nos divertimos. ¿A poco no? Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Nos vemos a la próxima. ¡Víctor Kuhn! Aterrizando en la Ciudad de México. Aquí reportando desde el aeropuerto. ¡No me abandones, amiga! ¡No, no, no! Aquí vamos. ¡Vengan! ¿A dónde vayas? Buenos días, mundo. Camino al ensayo. Hoy sí, le vamos a dar a las cabronas. ¡Vamos! Amén. ¡Vamos! Amén. Mi lotta... Amén. Máme. Amén. Gracias.